Dios, no quiero morir. Esas fueron las últimas palabras de John Chau antes de tomar la decisión que le costó la vida. El joven estadounidense dejó este mundo en una isla recóndita de la India. Tenía una Biblia en una mano y un atún en la otra. ¿Qué pasó? Bueno, quédate con nosotros en este nuevo capítulo de Historia Sorprendente para conocer la historia más escalofriante de los últimos tiempos. Suscríbete y comencemos. El hecho espantó a todo el mundo. La historia del joven estadounidense John Allen Chau dio la vuelta al mundo. Fue el protagonista de los noticiosos de todo el globo. Su nombre y su cara aparecieron en primera plana. De repente, se volvió una de las personas más famosas de los Estados Unidos. La razón de su popularidad es triste. El 15 de noviembre del año 2018, John Allen Chau tomó un bote hacia la isla Sentinel del norte, esperando una bienvenida pacífica. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Jamás regresó a casa. Chau falleció y lo hizo de una manera particular. Varios pescadores trasladaron a John Chau a una isla del archipiélago Andaman y Nicobar del Océano Índico. Según las autoridades locales, Chau fue atacado por la tribu que habitaba la isla. Sus restos humanos quedaron abandonados en la costa de la playa. Pero, ¿quién era John Allen Chau? Bien, para entender qué ocurrió y por qué tuvo un final tan trágico, debemos conocer su historia. John Allen Chau era un joven estadounidense. Nació en el estado de Alabama, en el sur de los Estados Unidos, el 18 de diciembre del año 1991. Tenía 27 años en el momento en que viajó a la isla Sentinel del norte. John Chau creció en un hogar cristiano estándar. Vivía con sus dos padres y sus dos hermanos. Tuvo a lo largo de su vida varios empleos. En ese momento, John Chau era entrenador de fútbol. Colaboraba con una organización no gubernamental llamada Más que un Juego, que utilizaba el deporte para ofrecer una sensación de normalidad a los niños refugiados alrededor del mundo. Los medios lo presentaron como un misionero cristiano. Pero él se describía a sí mismo como un hombre aventurero con muchas ganas de conocer y explorar el mundo. Me gusta explorar. Lo del amor por la exploración no era solo un decir. A medida que crecía, John comenzó a interesarse en las actividades al aire libre, como acampar, hacer senderismo y kayak. Lo que, combinado con su formación religiosa, lo inspiró a convertirse en bloguero de aventuras y misionero cristiano. Chau colaboraba con Outbound Collective, el sitio web que recopila relatos de viajeros. Él allí solía compartir con los demás usuarios sus intereses y sus experiencias de vida. Y en ese medio expresó que había tenido una inspiración. Bueno, en realidad, dos. Sus ídolos eran David Livingston, el médico explorador y misionero británico, y Jesús de Nazaret. Según los testimonios que escribió el propio John Chau, desde muy pequeño comenzó a sentir esa necesidad de conocer otros mundos. Mientras jugaba con su hermano con lanzas creadas por ellos mismos con palos, sentía que quería correr y llegar a un nuevo lugar. Ya de grande hizo realidad su sueño. Comenzó a viajar. Tuvo la oportunidad de viajar a México, Sudáfrica y de caminar por los bosques vírgenes cerca del río Chilliwak, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Pudo disfrutar ahí de las cascadas en la selva Andaman y de pasear por las ciudades cercanas. John Chau documentó todos sus viajes en su sitio web. Su página estaba repleta de imágenes. Sin embargo, había una ubicación que atraía especialmente la atención de John, North Sentinel. Chau reveló que estuvo preparando este proyecto desde hacía tiempo, en secreto y en nombre de Dios. Dijo, Hay mucho por ver y hacer allí. Jamás imaginó en aquel momento que ocurriría lo que ocurrió. El polémico viaje. Y así lo hizo. El joven de 27 años viajó a la isla prohibida sabiendo el peligro que corría. Pero lo único que le interesaba era lograr su objetivo. Quería evangelizar a los isleños y convertirlos al cristianismo. Le pidió a los pescadores que trabajaban en la zona que lo acercaran a las tierras. Los trabajadores le advirtieron que era peligroso y que era ilegal. Pero Chau insistió. Sobornó a los pescadores. Les dio dinero a cambio de un aventón. A ver, sí, como escuchaste, era ilegal. El gobierno considera ilegal viajar a la isla debido al riesgo de que los visitantes porten enfermedades externas y contagien a los lugareños. Pero Chau siguió con su viaje. Los pescadores lo acercaron lo más posible a la isla e hizo el último tramo en canoa. El joven estadounidense les dijo que volvieran a casa y les pidió que entregaran sus notas personales a uno de sus amigos. La información que está plasmada en esas notas es realmente sorprendente, pero no nos adelantemos a la historia. Ya llegaremos a eso. Cuando por fin llegó a la isla, John Chau se encontró con sus habitantes. Las tribus de Andaman. La tribu de Andaman. Para tener un contexto un poco más claro, hablemos un poco de estas comunidades. La tribu de Andaman está conformada por 150 personas aproximadamente. Este grupo emigró de África directo a la isla del Golfo de Bengala, ubicada entre India y Tailandia. El territorio que habitan mide 6 kilómetros de ancho y 8 kilómetros de largo. Allí se dedican a ser cazadores y recolectores. Ya hemos hablado de que el contacto con las tribus en la isla era ilegal. Estas organizaciones humanas están en peligro de extinción y viven aisladas del resto de la civilización. De hecho, la tribu de Andaman es una de las tribus más aisladas del mundo. Los isleños vivieron sin el contacto con el exterior por casi 60.000 años. Este aislamiento tiene dos consecuencias importantes. La primera es la fragilidad. Los miembros de la tribu no tienen desarrollado un sistema inmunológico que los proteja de enfermedades comunes y foráneas como la gripe o el sarampión. Según los expertos, basta con que solo una persona los visite y transmita sus gérmenes para que la tribu entera se contagie y desaparezca. La segunda consecuencia es la hostilidad. La tribu se caracteriza por sus comportamientos hostiles hacia cualquier presencia ajena a su entorno, y la gente en India lo sabe. Los isleños usan arcos y flechas tanto para cazar como para defenderse de extranjeros. En el año 2004, la tribu recibió con flechas a un helicóptero de las autoridades de la India que tan solo querían saber el estado de la tribu después del devastador tsunami que afectó la cuenca del Océano Índico. Por todas estas razones que mencionamos, la isla Sentinel del norte está restringida para turistas y visitantes por las leyes indias. La visita de John Cho. Según la policía local, John Cho visitó la isla Sentinel del norte en varias ocasiones gracias a la ayuda de los pescadores locales. Las autoridades creen que el explorador había pisado tierra isleña al menos cuatro veces. El director de la policía de Andaman y Nicobar, Dependa Patak, habló en una conferencia de prensa. Dijo que Cho comenzó sus viajes el día 15 de noviembre con ayuda de los pescadores y de una canoa. Al parecer, los primeros contactos con la tribu fueron breves. Después de intercambiar un par de palabras, el misionero volvía rápidamente a su barca. La primera vez que John Cho visitó la isla, gritó, Mi nombre es John, los amo, y Jesús los ama. Jesucristo me dio la autoridad para venir a ustedes. Inmediatamente, levantó un atún y lo lanzó hacia ellos. Los isleños armados se acercaron a él y tomaron el pescado. El estadounidense comenzó a sentir miedo, así que corrió hacia su bote y comenzó a remar. Se sintió decepcionado de que los isleños no lo hayan aceptado de inmediato. Claro que el misionero regresó al territorio el día posterior. Intentó intercambiar algunas palabras con los aborígenes. Les habló de Jesús. Les cantó canciones de adoración e himnos, pero fue en vano. La respuesta llegó en forma de flecha. Sí, un niño y un joven lanzaron una flecha contra su Biblia. El misionero le gritó al niño por los disparos y retrocedió. Al día siguiente, el fatídico 16 de noviembre, John Chau lo volvió a intentar. Antes de viajar a la isla en el bote de pesca y entrar en contacto con los miembros de la tribu, el estadounidense escribió una nota a su familia. Ustedes podrán pensar que estoy loco por todo esto, pero creo que vale la pena declarar a Jesús a estas personas. Dios, no quiero morir. Al bajar a la isla, el joven volvió a ofrecerle a la tribu pescado y otros regalos. El final fue trágico. El trágico final Los aborígenes que habitan el archipiélago de Andaman, de Sentinel del Norte, mataron a John Allen Chau a flechazos. Acto seguido, enterraron su cuerpo en la playa. Los pescadores se aproximaron a la isla y vieron de lejos su cuerpo siendo arrastrado por la playa y enterrado en la arena. Los días posteriores se puso en marcha un plan para recuperar los restos del joven. Los agentes de policía y los expertos en la tribu viajaron a la isla. Simultáneamente, se abrió una investigación sobre su muerte y se contactaron con el consulado estadounidense en la ciudad sureña india de Chennai. Por su parte, los pescadores que ayudaron a John Chau a trasladarse fueron arrestados. La familia y los amigos de John Chau abrieron la cuenta de Instagram del explorador y publicaron algunas tristes palabras. Para nosotros, era un hijo querido, hermano, primo y el mejor amigo. Para otros, era un misionero cristiano, un paramédico especializado en atención en la naturaleza, un entrenador internacional de fútbol y un alpinista. Amaba a Dios, la vida, ayudar a aquellos que lo necesitaban. No tenía otra cosa que amor por los sentineleses. El pedido para que no recuperen su cuerpo. No todos estuvieron de acuerdo con el accionar de la policía y las autoridades indias. De hecho, las medidas implementadas generaron mucho repudio. Stephen Curry, el director de la ONG Survival International, le solicitó a las autoridades que abandonaran cualquier esfuerzo de recuperar el cuerpo. Según su visión, era una medida extremadamente peligrosa, tanto para los sentineleses como para los funcionarios. El riesgo de una epidemia mortal era real y aumenta con cada contacto según la ONG. El cuerpo del Sr. Chao debe dejarse solo, al igual que a los sentineleses. Curry aprovechó la atención de los medios para instruir a la población sobre las características de la tribu. Aseguró que la comunidad isleña no necesita comida, ayuda gubernamental, medicinas ni tecnología. Solamente necesitan que se respeten sus derechos y sus tierras. La ONG de Curry recibe el dinero de donaciones de personas anónimas. Con este, trabaja en colaboración con las tribus, investiga atrocidades y presenta evidencias a las Naciones Unidas y otros forums internacionales. Lo que decían las notas Hablemos ahora de la gran incógnita, las notas de John Chao. Una fuente anónima con acceso a ellas afirmó que el joven llevaba en su mochila tijeras y un balón de fútbol. Estos eran regalos del estadounidense para los isleños. En las notas también había expresado su percepción sobre el encuentro. Creía que algunos miembros de la tribu habían sido muy amables con él, pero otros lo habían recibido con agresividad. Escribió textual. He sido muy amable con ellos. ¿Por qué están tan enfadados si son agresivos conmigo? En cierta forma, el explorador era consciente de que su vida corría peligro. En una sección de sus notas, dijo que había viajado a la isla para implantar el reino de Jesús en la isla y pidió que no se enojaran con los indígenas si le quitaban la vida. Después del incidente, la familia del explorador, a través de su cuenta de Instagram, comunicó que todos perdonaron a quienes le quitaron la vida a John Chau y pidieron que no se persiga a los ciudadanos locales que lo ayudaron en su última expedición. El testimonio de un superviviente. La historia de John Chau abrió un profundo debate. Muchos se preguntaban si la tribu era realmente violenta o no. El antropólogo Drilok Nat Pandit, quien ha tenido contacto con los sentineleses, intentó despejar la incógnita. Él, por su parte, tenía una visión diferente de las cosas. Según Pandit, los isleños no son tan agresivos como se cree. Asegura que los sentineleses advierten antes de actuar y no suelen matar a personas de un momento a otro con impulsividad. Pandit aseguró que durante su encuentro en el año 1973 se acercó a ellos e intentó regalarles cocos. Un joven isleño no quiso recibirlos y le hizo una seña con un cuchillo cuando el antropólogo se acercó demasiado. Ahí es cuando él entendía, a pesar de las diferencias culturales, dónde estaban los límites de la interacción y se alejaba. Según la opinión de Pandit, Chau, el misionero fallecido, cometió un grave error al ignorar las señales de advertencia de los sentineleses, y eso fue precisamente lo que le costó la vida. Wow. ¿Tú habías escuchado la historia de John Allen Chau? ¿Conocías sobre esta tribu india? Ok, pues déjanos saber en los comentarios. Y mientras lo haces, no olvides ver uno de estos otros videos de nuestra sorprendente y muchas veces bastante imprudente historia. Hasta la próxima.